Ser artista en las calles de México no es nada sencillo. ¡Estoy de una calle, cabrón! Policía policial, baje el arma. Preferimos hacer este pequeño show que asaltarlos de verdad. Porque el público es muy exigente. Nada de esto hubiera pasado si no te hubiera sobreactuado, Oscar. Y la situación está difícil. Pero siempre hay quien valora a los grandes exponentes. Así que se llaman suave patriarca. ¿Usted es cazatalentos? Tengo un amigo que próximamente cumple años. Quiero regalarle algo sabroso. Emocionante, chingón. El show que usted nos diga es una obra de teatro. Quiero que lo rapten. ¿Te lo qué? Este podría ser su gran debut. ¿Es muy real, no? O despedida. Ahora tendrán que interpretar el papel de fugitivos. Abre bien los ojos del grado. Sí, señor. No se nos pueden ir en nuestras propias narices. Suave Patria. Estreno domingo 18 de diciembre. A las 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. Aquí estamos ahora.